Hola aficiados de Chivas. Esto sacude a las Chivas. Carlos navega de regreso a Chivas. Para seguir recibiendo todas estas actualizaciones de Chivas, asegúrate de estar suscrito al canal. Vamos a lo que importa. Familia, agárrense porque el ambiente está ardiendo en el fútbol mexicano, y Chivas está en el epicentro de esta ola de emociones. Mire, a sus 34 años, la leyenda Carlos Vela, que está causando sensación en la MLS con Los Ángeles FC, podría regresar a México, directo al rebaño sagrado. Hace que tu corazón se derrita, hermano. Debido a los fervientes despegues de ese ergolazo, los grandes jefes de Chivas le tienen el ojo puesto al maestro Carlos Vela y quieren traerlo de regreso para aplastarlo en el clausura 2024. El trato es serio, la directiva está enfocada en cada detalle de lo que puede aportar Vela al equipo, tanto dentro como fuera del campo. Pero Vela, que tiene contrato con el LAFC, está casi firmado con el equipo americano, está atrapado en un rincón sin saber qué camino tomar. Hermanos, incluso hubo una revisión directa entre Chivas y Vela, pero el tipo lo envió directo y dijo que está un poco indeciso sobre no regresar a México. Aún así, el rebaño sagrado no juega, lo persigue, aunque sabe que Vela está siendo disputada en todas partes, desde Rusia hasta Estados Unidos. Es como una subasta de estrellas. Y mire, esta no es la primera vez que el nombre de Vela está en boca de Guadalajara. A pesar de las tonterías, Chivas confía en esta jugada y, como beneficio adicional, mantienen el ojo puesto en Chicharito Hernández, quien vuelve a estar en la mira. El clausura 2024 promete ser una montaña rusa de sensaciones, y Chivas espera empezar con buen pie en el estadio Akren ante Santos Laguna. ¿Se avecinan cosas buenas? La emoción late constantemente y el baile va a bailar. Y fanáticos, ¿piensan que Carlos Vela es una buena contratación? ¿Sí o no? Da tu opinión en los comentarios para continuar y hablar de este tema, porque esto es muy importante para el América. Suscríbete al canal para seguir recibiendo las últimas noticias de América. Dale like al video para fortalecer el canal.